Evidentes y radioescuchas de HCH Televisión Digital, en este momento nos encontramos ubicados al interior del Instituto España Jesús Mía Selva. El que hoy, a partir de este día, martes 5 de julio, se suspenden las actividades académicas, según ya el comunicado que dábamos a conocer el día de ayer. Ello, ante la alta cantidad de casos COVID-19 que ya se registran en este momento en este sector donde nos ubicamos. Exactamente, según esta información que nos ha llegado hasta HCH Televisión Digital, es que a partir del miércoles, o sea, mañana 6 hasta el viernes 8 del presente mes, como hemos informado también, los estudiantes serán atendidos por grado y sección según horario, al que será compartido oportunamente a través de los medios disponibles del Centro Educativo. Recordándoles que están en este momento cerrando el primer trimestre con los estudiantes de BTP y BCH. Por consiguiente, deben de estar pendientes de la entrega de notas y posteriormente confirmar la matrícula de sus hijos del segundo trimestre. Hasta el momento no se ha detallado, compañeros, cuántos son los contagios exactos que se registran. Sin embargo, las autoridades, al conocer que son varios los que hay, tanto en maestros como en alumnos, han decidido tomar esta determinación, obviamente con previa autorización de las autoridades sanitarias. Esta, por ejemplo, es la aula de séptimo 1, grupo B, 9, que en este momento estamos mostrándole. Mire, compañero, así es como amanecen hoy las aulas del Instituto España Jesús Mía Selva ante la suspensión de las clases que se ha dado este día debido al alto contagio de casos de COVID-19 que no se detienen. Y así es como luce también el patio y el exterior también ya lo hemos captado, donde los estudiantes ya estarían haciendo fila en este momento para poder ingresar a la institución. Con las imágenes de mi compañero Alan Godoy, retornamos a Estudios Principales. Les informo Nirvana Velázquez, compañeros. Seguimos.